Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una cucaracha pinta, le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada